Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal yo soy MK Krauser y como siempre teniéndoles un nuevo video y bueno este es una especie de análisis o imagen o no se como decirle la verdad es The Gears of Art Judgment y bueno recibí varios mensajes sobre esta imagen donde me decían que Krauser que que pensaba yo que bueno dije pues vamos a decir yo que piensen en un video y de paso quiero saber sus opiniones y que creen ustedes bueno se está rumorando pero si es super fuerte de que este personaje que está ahí parado todo forever alone es Michael Barrick que es este que tienen aquí en la pantalla que ya lo puse aquí en grande y bueno se rumora que este personaje va a volver a salir en este juego y bueno el solo hizo su aparición en la campaña de Shadowrun aunque la verdad fue demasiado corta si es o no quien sabe que creo yo creo que podría ser podría ser porque le dieron muy poco protagonismo en el Gears 3 y puede ser un personaje que quieran reciclar o quieran aprovechar sobre todo porque Barrick salió en la campaña de Shadowrun que fue antes de así del día de la no se que puta madre y bueno pues como que medio concuerda en las fechas si podría ser porque si ese güey ya está muerto o sea en el momento de Gears 3 pues como esto es una especie de precuela por así decirlo pues si podría que salga ¿no? si parece o sea si se pueden analizarlo tiene así como que la patilla que es el pelo atrás, la barba, la pelona la armadura es muy muy parecida, no tiene como que hombros cubiertos, sus brazos están al descubrir así bien machín yo lo veo un poco más flaco pero pues puede ser que después de la guerra ya perdió la dieta y nos quedó así como en Gears 3 yo no sé la verdad yo digo que podría ser la verdad podría ser y aparentemente si mis ojos no me fallan está cargando una retro, se trajo la reta de Gears 3, bueno no sé la verdad este quiero saber que opinan ustedes dejen en los comentarios si creen que es o si creen que no es y por qué no, yo ya dije que por qué creo que sí es pues por la pinche pelona, el brazo, la armadura y pues por el protagonismo leve que tuvo en Gears 3 ahora yo diría que nos esperemos ya al trailer que saldrá ya mañana, hoy es jueves, no sé, el 7, sí mañana y porque si es él seguramente en el trailer nos van a decir qué onda ¿no? nos lo van a mostrar en alguna imagen o algo porque por algo sacaron estas imágenes antes y ya ya de aquí no vemos más Gears 4 Judgment en el canal hasta después del trailer que de hecho no va a ser mucho tiempo va a ser mañana, vamos a ver qué tal, qué tal está, ya se estuvo rumorando un poquito de la historia y todo eso y que va a ser un trailer de campaña, de hecho ya hay un promo que les voy a dejar el link en la descripción del video es así como que nadie, nada más un güey habla, quién sé quién es, son como 15 segundos entonces por si lo quieren ver, está ahí, es un teaser del trailer pero la verdad no siento que valga mucho la pena verlo pero pues se los dejo en la descripción y bueno señores, nos vemos mañana en un análisis del trailer bueno no sé si trae el análisis mañana porque el trailer sale en la noche pero si sí o si no, ustedes van a ver qué pedos, den suscritos al canal recuerda dejar tu like favorito si te gustó el video y comenta, comenta qué opinas sobre este posible personaje que te gusta la verdad a mí me da super X este pelonchis pero pues, bien sé ustedes y bueno señores, yo fui Mecca Krauser y nos vemos hasta la próxima, chau